José María de la Puerta, que es el director del Máster, que va a hacer una presentación, repito, 20 minutos, porque arranco el reloj de lo que es el Máster en Ciencias de la Ciudad. José María, cuando quiera. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo quería aprovechar hoy para hablar de un nuevo campo profesional. Estoy convencido de ello y lo tengo identificado. Hay demanda para ese campo profesional y también es fácil de conocerlo porque las empresas, al hablar de ello, pues realmente los ayuntamientos, las ciudades han pedido ese profesional que no existe. No existe formación para ese profesional, una formación que no existe, no existe grado. Y va a haber demanda ya hoy y va a haber demanda en los próximos por lo menos 30 años. Una profesión he dicho que no existe. Le podríamos poner, todavía no he dicho cuál es, le podríamos poner un título provisional, podía ser arreglador de ciudades, no parece muy bueno ese título, podía ser experto en desafíos de la ciudad del futuro, podía ser experto en valorar la importancia de las distintas disciplinas que forman parte de la ciudad, podía ser experto en mirar con ojos nuevos, científicos, técnicos, los asuntos que intervienen en la ciudad. Bueno, le pondremos título más a ello. Lo que realmente podría haber, quizá haya algún compañero mío, algún arquitecto, algún estudiante de arquitectura, que pueda estar pensando, ah, pero también nos van a quitar el urbanismo ya. Yo estos meses, este año y medio, estos dos años trabajando conjuntamente con la escuela de Teleco, con la escuela de Industriales, con la escuela de Caminos, en esa cosa fantástica que es el capuz de excelencia, con la escuela, con la escuela no, con sociólogos, aquí está Jesús Leal, pues me he dado cuenta que realmente la ciudad, el que organice esos asuntos, el que organice, el que sepa cuál es la importancia de cada una de las disciplinas, puede o no ser arquitecto. Realmente dices, es para el que lo pille primero, es para ingenieros, es para arquitectos, es para economistas, es para el que lo tome primero, pues un poco sí. Realmente no existe esa formación y está demandada, digamos. Esto es el equipo que hemos formado, después de una iniciativa de la UPM, hablando de la ciudad del futuro y la coordinación que hemos disfrutado realmente, o yo por lo menos he disfrutado, que nunca había estado en la escuela de Teleco, nunca había estado en la escuela de Industriales. Ellos han descubierto que los arquitectos son normales también, son personas con... Y tenemos seguridad de que los próximos años, los más jóvenes, veo alguno que todavía no ha terminado la carrera, aquellos que sigan todavía ejerciendo en esa mesa vieja, dentro de... en el 2080, por ejemplo, pues no van a dedicar su vida profesional a hacer proyectos, a hacer edificios o a hacer puentes, si van a dedicar su vida profesional a la ciudad. Y no estoy hablando de urbanismo. Las ciudades compiten entre sí, las hemos encontrado en España, las hemos encontrado, ahora venimos también de Brasilia, con la ministra de las ciudades, compiten entre sí por atraer talento, compiten entre sí también por atraer eventos deportivos, por supuesto, pero compiten, fijaros, por ejemplo, Pensilvania ha logrado retener ese talento, no digamos nada en Silicon Valley, que tiene al lado, proveyendo de talento a Berkeley y la Universidad de San Francisco. En la misma Estados Unidos, realmente vemos Detroit, que ha quedado un millón de viviendas vacíos, realmente en la misma, en el mismo país, con la misma economía, con el mismo apoyo del banco estadounidense, fijaros, la imagen de una ciudad que no ha conseguido atraer, atraer talento, que llama talento, y la gente con talento, los premios Nobel, quieren estar donde están los premios Nobel, y eso funciona así. De manera que, como dice, hay un alcalde de Curitiba que dice, las ciudades no son un problema, las ciudades son más importantes que los países. Buenos Aires es más importante que Argentina, Sao Paulo es más importante que Brasil, simplemente es el siglo de las ciudades. Esta imagen muy rápida he traído, este formato tiene un poco el formato de video step, los jóvenes sabrán lo que es eso, los más jóvenes, los 20 minutos exactos, es una imagen de un científico inglés, Matt Ridley, que dice, la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha se parecen bastante en tamaño, están diseñadas para la mano humana. Una duró 30.000 generaciones, y Ortega hablaba de 15 años, 30.000 generaciones, la otra apenas tiene una generación y no va a sobrevivir a la siguiente generación. Esa es la única similitud, que son del mismo tamaño, están hechos para la mano humana. Pero una, está hecha por una sola persona, todos los cazadores sabían hacer un hacha de sílex, y la segunda, no hay ninguna persona en el mundo, ni una sola persona en el mundo, que sepa hacerle. Ni una sola persona en el mundo que sepa hacerle. Una está hecha con un material, otra está hecha con decenas de materiales, y han participado cientos, miles y cincuenta de los cafés que ponía una persona, millones de personas, para fabricar ese ratón. Y probablemente le quedan años de vida, muy pocos años de vida, y quedará obsoleto. Esa charla del científico que decía, cuando las ideas tienen sexo, me gusta pensar que en la ciudad debería haber pasado. Quizá no ha pasado. Los periferias de las ciudades, por no personalizar, estaban hechas por un solo arquitecto, por un solo ingeniero. Dice, y el urbanismo tradicional, eres crítico con él o algo así. Bueno, el urbanismo ha tenido cosas interesantes y que hay que aprovecharla, pero realmente se ha demostrado insuficiente. Insuficiente también en los propios métodos de plasmar los documentos en el plano. Planos en dos dimensiones, dibujos de planta, donde no reflejan en absoluto qué pasa en el subsuelo, qué pasa en la cubierta, qué pasa en sección, qué está interactuando, telecomunicaciones, agua, luz, medio ambiente, qué está pasando en ese territorio, qué está pasando de manera que uno pone en cuestión en este momento la estructura, también el soporte legal de los que hemos llamado planes generales. Habría que pensar en situaciones del territorio, en situaciones de conexiones mayores, de asuntos revisables, pactables. Entonces, ¿qué hacemos ahora con PAUS, con bolas de pelusa que recorren las calles? ¿Qué hacemos con un suelo planificado para los próximos 50 años que no se va a ocupar? Ese dibujo es de un pionero, de un amigo también, aquí un saludo porque está malito, es Salvador Rueda, donde habla del urbanismo de las tres dimensiones. La verdad que puede ser que de abajo se prevé el parque, pero también se prevé acumulación de agua caliente para el invierno que se ha generado en otros paneles, pero también se coge energía y agua del subsuelo, también hay infraestructuras, las cubiertas, el plano de tierra tiene volumen. Eso no aparecía nunca en los documentos de planeamiento. Las infraestructuras realmente hacen que la ciudad sea, fijaros, un error en un edificio, un error en unas naves industriales, un error en una infraestructura que desarrolle, es alguno de los subtenidos que estáis aquí, es un error. Pero fijaros, en la ciudad solo multiplicamos por miles, por cientos de miles. Realmente un error en la ciudad empieza a ser realmente importante, en esas infraestructuras que esconde la ciudad y que están hablando quizás de un organismo extraordinariamente complejo. Voy a utilizar creo que tres veces o algo así la palabra apasionante, que es lo que yo estoy sintiendo en estos dos años metido hasta el cuello en este asunto. La ciudad no se acaba nunca, yo estaba pensando en el París de Hemingway cada vez, y además creo que está todo por hacer todavía, digamos. Y volvemos los ojos entonces, ¿a dónde? Pues a la ciudad europea, a la ciudad donde da alta densidad, a la ciudad donde se superponen ocio, trabajo, vivienda, transporte público, zonas verdes, donde se encuentran en las distintas zonas de la ciudad, y en las superposiciones de las zonas están los espacios públicos, los espacios de encuentro. Esa densidad lo que hace es que las distancias sean menores, claro, en contra de la ciudad, la ciudad extensa, la ciudad difusa americana, la ciudad verde que llaman ellos, que es la menos verde de todas las ciudades, que consume mucho más desplazamientos, que consume mucho más... De manera que esa ciudad que nos hubiera gustado que fuera como las ideas que tienen sexo entre ingenieros, arquitectos, sociólogos, gente de medio ambiente, han sido diseñadas a veces por un solo bufete. Se han llenado las carreteras que rodean Madrid hasta la saturación, pero es que porque estábamos encantados del crecimiento. Pero es que el crecimiento, crecer por crecer no tiene mucho sentido. Fijaros, el agua, cuando le echas más azúcar, llega un momento que no admite más azúcar. Y la energía, la energía, claro, el ejercicio de decir que cuento hoy en 20 minutos era frustrante, pero la energía es un reto apasionante. La cantidad de dinero que se puede ahorrar en la ciudad con un control de esas disciplinas y con una coordinación. La energía en la ciudad está representando el 60% de la energía del mundo. Las cifras, es que dar cifras es un poco aburrido, pero otra que se me ocurre muy rápida. Claro, en los próximos 10 años, 300 millones de chinos van a ir del campo a la ciudad. Pero lo mejor de todo que son ciudades que todavía no han sido diseñadas, que estarán diseñadas por gran parte del público que está aquí delante. Desde el punto de vista de la gobernanza de la ciudad, que hoy vamos a ver gente muy brillante, gente que ha venido de fuera de Madrid de una manera muy generosa, que estoy muy agradecido. Realmente la ciudad difusa crea problemas, como las valios francesas, y lo que estamos hablando más, fijaros, es un esquema que he hecho yo, basado en unos amigos que dan clase en Harvard, y que también están invitados como profesores, claro, es la participación ciudadana. Un código BIDI, hacer talleres, la gente dando ideas, aceptar eso como una parte del tráfico, que también saldrá en estas jornadas, en gente también extraordinariamente preparada. Fijaros, los ingenieros que están aquí, este vehículo está desarrollado también desde un máster, desde el MIT para la ciudad de Singapur, para vender coches como si fueran caramelos. Fijaros, para alquilar o meterlo. Fijaros, en Los Ángeles se pierde la mitad de la gasolina y del tiempo en aparcar, y el 40% del espacio de Los Ángeles es para buscar aparcamientos. También se hablará de manera más extensa, y además creo que hay más telecos, quizá que otros ingenieros aquí, de lo que supone la decisión entre guardar los datos en poder de una empresa y hacerlos abiertos, hacerlos abiertos para todo el mundo. El IoT, las cosas, interacción entre sí, la información para todos, hasta dónde puede llegar eso y hasta dónde puede optimizar la ciudad. Y cuando terminemos de aplicar el rigor científico, en ese sentido de errores decrecientes, empezará otro territorio de la ciudad, la ciudad de los sueños, la ciudad de soñar, otras ciudades, otras plazas en tu ciudad, otras situaciones, otros materiales en tu ciudad. Entonces, ¿a qué hemos venido a hablar aquí? ¿Por qué esto? ¿Nos vas a hablar de un máster que todavía no he hablado nada? Ni voy a hablar. No, realmente, ¿qué es lo que hacéis? ¿Es un máster lo que hacéis? ¿Pues no exactamente? Realmente, es una parte, la parte formativa de una iniciativa, de una importancia mayor. Queremos que la universidad y la universidad politécnica vean contacto con la sociedad, vean contacto con las empresas. Si podemos, desde el punto de vista de la gente joven de aquí, que participe en proyectos de investigación y que investigando, arreglemos ciudades, demos ideas, demos ideas novedosas. Y eso se ha plasmado hace muy pocas semanas. Hemos ganado prácticamente el mismo grupo del máster a 30 universidades. Hemos ganado en un proyecto IBURS hablando de ciudades mediterráneas y también otro proyecto INSIDE hablando de gobernanza. Y estamos presentando en este momento tres proyectos más, algunos con ciudades chinas. Realmente, intentamos que esto sea un asunto que esa transversalidad nos ponga realmente, digamos, en punta a la universidad. El interés de las empresas y administraciones ha sido desbordado. Hemos parado en algunos sitios. Realmente, lo que está pasando, y ya voy a ir terminando, es, igual durante los últimos años, la gente se ha hecho rico con Facebook. Se ha hecho, todo pasaba alrededor de las telecomunicaciones. En los próximos 30 años, todo va a pasar alrededor de la ciudad. La ciudad hay que repartir el dinero que genera, la riqueza que genera hay que repartirla y hay que aprovechar la cantidad de datos que genera. Queremos la universidad impulsar, no necesariamente desde la UPM, pero sí como promotores, un sello en ciencias, como hay un sello LEED norteamericano en edificios, que lo haya en ciudades. Queremos invitar a las universidades, queremos que participen y coordinarlo nosotros con administraciones españolas y europeas. Nos parece que puede ser, en vez de hablar tanto de que tal ciudad lo es, que hay unos indicadores con pares científicos que lo cuestionen y que en poco tiempo lo saquemos adelante. Realmente, en ese sentido, estamos hablando de una profesión que no existe, pero que tenemos identificados algunos de los capítulos, como decíamos, ICT y Nueva Generaciones, urbanismo ecológico, diseño urbano, gobernanza de la ciudad, energía, transporte y movilidad, sostenibilidad, basuras, medio ambiente, aplicaciones, economía, finanzas. Lo tenemos perfectamente identificado. En lo que somos, nuestra competencia, ¿quiénes son? Nuestra competencia empezaron... Yo, de verdad, en este momento que no soy nada... No voy a ser presumido diciéndolo, pero es verdad. Nuestra competencia son MIT y Harvard, al principio. Ahora salió un asunto en Delft. Bueno, no voy a contar quién, pero hay algunos que nos han copiado a nosotros, que están tirando de nosotros. Nuestra aspiración es ser esa la competencia y tener ese liderazgo. Y en lo que somos, en lo que creo que vamos a ser diferenciales también, es obsesionarnos con los solapes. Obsesionarnos con que todas esas disciplinas sean de verdad transversales. Cuidar las repeticiones. Reuniones está siendo apasionante para nosotros porque realmente nunca se había dado esto. Nunca se había dado. Aquí veis los distintos capítulos, los distintos áreas que hemos estado trabajando en economía. Y termino ya... También el trabajo fin de máster quiere que está ligado a la realidad. Unido a las mismas empresas que se van a quedar con los alumnos en su empresa porque los necesitan, y a las propias ciudades que se van a quedar con los alumnos en sus ciudades porque los necesitan, que esté ligado a la realidad. Que en otros casos, que esté ligado a la creación de empresas que aprovechen el conocimiento adquirido durante la formación. Por último, hay un congreso que vamos a organizar en China con los alumnos y con los profesores. El primer congreso de megacidades en Shanghai como parte de esa iniciativa y como parte de ese... La última imagen es de algunos de los profesores. No entraba en nombrar a la gente en estos 20 minutos. Pero sí deciros que hay ocho profesores de Harvard, dos de MIT, London School of Economics, Imperial College, Lausanne, y españoles, mejores algunos, igual puede ser, que hemos, digamos que los directores de cada módulo han tenido cheque en blanco para hacer el mejor módulo que exista. Y si sale mal, solo es culpa suya de ese director, porque tiene libertad para hacerlo. Los que hemos participado en el grupo este, realmente estamos apasionados en esas conversaciones de coordinación. Estamos apasionados porque nos damos cuenta que están muchas cosas por descubrir, en el orador de la ciudad, que no sabemos si es para españoles o para europeos, ¿para quién es? Es para ingenieros, para arquitectos. Pues de eso es de lo que vamos a hablar en estas tres jornadas sobre las ciencias de la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias, Chema. 16 minutos, 36 segundos.